Team X Ranch is the best for me, join me Oye, Elby, no sé dónde es la convención, creo que estamos perdidos Ya llegamos, Ranger No, no estamos cerca, y además está anocheciendo Será mejor que nos detengamos y busquemos un hotel para descansar esta noche y seguir después Ok Ya llegamos Camina rápido, Elby ¡Mira el tamaño de esa araña! Creo que necesitan fumigar el hotel Cierto Mira, hay habitaciones vacías Hotel embrujado, no sé si sea buena señal, pero hay que entrar ya Entra Ok Me parece un buen hotel, ¿verdad? Ok Espero que haya alguien para registrarnos Ah, lo siento Ah, nos gustaría una habitación para esta noche Solo llena esto, por favor Ok Y firma aquí Eso no se ve bien y huele muy mal Aquí está ¿A qué hora es la salida? La salida será cuando quieras Pero nunca podrás vierte Eso suena bastante bien, pero vamos a subir a nuestra habitación, ¿verdad, Elby? Ok Sí, andando Ah, si alguno de ustedes se queda encerrado en la habitación La pista estará en su mesito de noche La pista La pista, ¿ok? Es bueno saberlo, gracias Ya es hora de descansar, Elby ¿Gusta pasar por una copa de cortesía a la taberna? Ah, ahí está la taberna Gracias, iré a ver No sé si deberíamos comer algo de aquí Da un poco de miedo, pero tengo hambre Vayamos a ver qué tienen Ven Bueno Tranquilo, yo voy a abrir No, espera Estoy bien Yo abriré, espera ¿Listo? Caberno de cadáveres No creo que sea un buen lugar para estar ¡Mira esa bebida! ¡Y los cupcakes! Sí Oye, espera No sé si deberíamos Tiene arañas encima, Elby Mejor subamos a la habitación Vámonos, Elby Qué extraño Hay que buscar nuestra habitación, Elby No sé por qué pesa tanto tu maleta, Elby Mira estas fotografías tan extrañas de aquí ¡Qué miedo! Mejor vámonos Elby ¿Puedes oírme? ¿Estás ahí? La chica dijo que si alguien se quedaba encerrado La pista estaría en la mesita de noche ¡Tengo que encontrarla! Ok, ¿dónde está la mesita de noche? Ah, aquí está ¿Esa es una pista? ¡Claro que no! Son servilletas Esperen Las servilletas vienen del comedor Y ahí debe estar la llave De la habitación de Elby Pero voy a necesitar Mi blaster fantasma Para entrar a ese lugar Muy bien Es hora de ir a cazar fantasmas Usaré mi nuevo medidor de fantasmas Para saber si hay algún fantasma aquí Wow, este lugar es extraño Hay luces debajo del sombrero ¿Qué habrá debajo? Ah Es una nota ¿Un nueve? ¿Un nueve? Tal vez Me encuentre algo en la habitación nueve Tengo que ir a ver Esta es la habitación nueve Ok Wow Necesito refuerzos Adelante Ranger Gary ¿Estás ahí? Park Ranger Gary Adelante Hola Ah Es mi radio Adelante Park Ranger Aaron ¿Qué puedo hacer por ti? Escucha Estoy en un hotel embrujado Es espeluznante No puedo enfrentarme A todos los fantasmas Solo necesito ayuda Resiste compañero Iré a salvarte Gracias Yo voy a revisar Este baño extraño Mientras vienes No Es un esqueleto Es un esqueleto Que locura ¿Qué hace? Soy yo El Park Ranger Gary Me asustaste Tú me asustaste No pensé que llegaras tan rápido Ranger Gary No lo vas a creer Pero yo estaba No hay tiempo para tus historias Tenemos que encontrar al Ranger ¿Cuál es la siguiente pista? Veamos Lo quemé un poco Pero Dice huevo Encuentra un huevo ¿Eso dice en serio? Muy bien Eres bueno En fin Un huevo ¿En dónde encontramos un huevo? En un hotel Un hotel ¡Ya sé! ¡En la cocina! Tenemos que ir allá Rápido ¿Qué? ¿Qué es eso Ranger Gary? ¡Apágalo! ¡Haz algo! ¡Apágalo! Creo que eso causaba Que la luz parpadeara Podría ser Atento Seguro hay fantasmas En la cocina Este lugar está embrujado Ya pasó Hay que encontrar el huevo Y salir de aquí Bueno Hay demasiado humo Quizá haya huevos En la cocina No hay nada Yo tampoco veo nada Oye Tal vez está en el refrigerador Bien Hay que abrirlo despacio Ranger Prepárate a disparar Cuando yo abra la puerta ¿Estás listo? No sé Pero abre Sí Ahí están los huevos ¿Ya viste? Qué asco Mira Es un huevo gigante sorpresa Y creo que es la pista Voy a cerrar esto rápido Porque huele muy mal Ok Creo que esta es la pista Que buscamos ¿Listo Ranger? Sí Voy a abrirlo Aquí voy Está duro Muy duro Qué susto Tranquilo Sí Ya se fueron Tranquilo Mira Hay una nota Debe ser otra pista ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las habitaciones de la derecha Revisar Para la luz encontrar Las habitaciones de la derecha Tal vez sean las habitaciones De la derecha de arriba ¿Otra vez arriba? No me gusta subir escaleras Toma tu blaster Y vámonos Esto de subir y bajar las escaleras Me está matando ¿Por qué no hicieron Las pistas más fáciles? Espero que sea la última vez Que tengamos que subir aquí Bueno Hay que revisar cada puerta De la derecha de este pasillo Empecemos No, no La otra derecha La otra derecha Sí, claro Solo estaba probándote Para ver si estabas atento Meian Lo que digas Es por aquí Lo siento No quería interrumpir Ustedes sigan No era esa puerta Sigamos Mira Solo queda una habitación Espero que ahí esté Ok ¿Estás listo? Voy a abrir Mira, Ranger Es una lámpara Esa debe ser la luz Ven Hay una llave Una llave de calavera Agárrala y vamos Sí, está bien Hay que salir de aquí Rápido Excelente Un fantasma Hay muchos fantasmas En este hotel Hay que atrapar a este Quédate aquí Y yo voy por la trampa Vigílalo bien Eso es No lo dejaré irse Mira Ya tengo la trampa Esto es lo que haré Encenderemos Encenderemos los blasters Los dos le disparamos Y cuando esté controlado No dejarás Que se mueva Y yo desplegaré la trampa ¿Entendido? Ok Encendamos los blasters A la cuenta de tres ¡Tres! ¡Ya lo tenemos! ¡Sí! ¡Mátenlo en los manos! Voy a desplegar la trampa Escucha A la cuenta de tres Apaga tu blaster Y mira hacia otro lado Uno Dos Tres ¡Qué bien! Todo acabó Sí, lo logramos ¡Ay, me dolió! Hay que ir por el Ranger LV Yo te sigo Ya lo abrí ¡Ranger LV, ven! Ranger LV, ven ¡Ay, que vámonos! ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre! Gracias por hospedarse Muy bien Subamos El último En el Dino Parque Terminemos todo este campamento ¡Aquí vamos! ¡Eso es! Se supone que funciona Podré monitorear a los dinosaurios Desde cualquier lugar ¡Tiny! ¿Pero qué estás haciendo ahí, eh? Casi me caigo del árbol Del susto que me diste, Tiny Y me habría dolido Ok ¡Wow! Realmente estás creciendo mucho Y lo mejor es que crecerás aún más Necesitaremos un parque más grande Para dinosaurios como tú, eh Un minuto ¿Te ibas a comer este árbol, Tiny? No puedes comerte este árbol Es mediados de enero No hay hojas en este árbol, Tiny Tienes que ir allá Y comer lo que te dejó Ranger LV ayer ¿De acuerdo? ¿En dónde estará Ranger LV? ¿A dónde habrá ido? ¿Qué estará haciendo? Oh, hablando de Ranger LV Ya está aquí Hablaré con él sobre el dino campamento Oh, Frinky Ratton ¿Qué hacías arriba? Ah, bueno, Ranger LV Estaba allá porque estaba Poniendo la última cámara del dino campamento, eh ¡Oh, sí! Todos los sistemas funcionan Podremos ver a los dinosaurios Desde cualquier lugar del parque Será increíble Excelente Ok, ¿y dónde está? Oh, sí, el monitor El monitor portátil está en el centro de control ¿Quieres verlo? Sí, claro Vayamos Hay que ir Uh, se hace tarde Será mejor que nos... ¿Qué, qué, qué, qué? Mira Creo que son marcas Sí Son como de dinosaurio ¿Qué crees que lo haya hecho, eh? ¿Qué? Son marcas de T-Rex Oye, no puede ser porque T-Bone está allá en su lugar Y no puede ser de él Tiene que ser de otra cosa, eh No de un T-Rex La misteriosa mami T-Rex La misteriosa mami T-Rex ¡Sí! Nunca la hemos visto Oye Hay que encontrarla Cierto, y hay que traerla Pero ¿cómo lo hacemos? ¡Oh, ya sé! Usemos los dardos rastreadores ¡Oh, sí! Muy bien, hay que prepararnos Vayamos por mami T-Rex Llegamos Estamos listos Encontremos a esa T-Rex Ok Aquí vamos Listo Sí ¿Listo? Sí Hora de ir por mami T-Rex Muy bien Subamos al T-Inonator Ok Vamos por ella Y no olvides tu chaqueta Oye, espera, espera Detente No estoy listo, Ranger Aaron Podría ser más peligroso Que T-Bone Oh, sí Podría ser un T-Rex Muy peligroso Lo mejor será escondernos Mientras la estamos cazando Aunque será algo complicado ¿Qué hacemos? ¡Camuflaje! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Camuflaje! ¡Es una buena idea! Ahora ¡Lánzalo! Una vez más Ya casi está Muy bien Sí, se ve increíble Cubrió al T-Inonator perfectamente Sí, pero también hay que camuflarnos nosotros Oh, sí Creo que este verde servirá Sí ¿Ahí hay más camuflaje? Claro No, esa toalla azul no va a servir Cierto, las hierbas no son azules Es momento de cubrirnos ¿Por qué no usamos pinzas para ropa? Sí, es buena idea Preparado Sí ¿Estás listo? Siempre Bien, vayamos por mami T-Rex Subamos Oye, no olvides tu arma, lanzadardos Y abróchate el cinturón ¡Hora de cazar! Muy bien ¡Prepárate, mami T-Rex! ¡Woo! ¡Con cuidado! Elvin Dime que tienes todo listo Estoy listo ¿Todavía no la ves? La estoy buscando Muy bien Mmm, no ¿A dónde vamos primero? Mmm, vamos por allá ¿Por allá? Sí Bien, entonces vamos Mantente atento Lo haré No debe estar lejos ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, seguro era un armadillo Me equivoqué Recuerda, los ojos abiertos Bien abiertos Ojos abiertos, sí Uh-oh Creo que llegamos a un camino sin salida No podremos seguir usando el DinoNator por aquí Escucha Tenemos que bajar y caminar ahora Vamos, compañero Por ese camino ¿Qué fue eso? Cuidado, compañero Oí algo Sonó igual que un rugido Sí Oye ¿Qué es eso? Creo que algo se lo ha estado comiendo Sí Mira, hay algo ahí ¿Qué es esto? Wow 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 Es un enorme colmillo Sí Definitivamente es del T-Rex Tiene que ser de Mami T-Rex Estoy seguro Tal vez ella esté cerca de este lugar Sí O tal vez se fue por allá No, 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 no Ella se fue por allá No, Ranger LB Haremos esto Hay que separarnos Tú por allá y yo por acá Y veamos quién la encuentra primero Entendido Mantén los ojos abiertos Si la ves, que no escape Ven aquí Ven aquí, Mami T-Rex ¿Dónde estás, Mami? Uy Mejor preparo el dardo tranquilizante de una vez Tal vez se fue por allá Es hora de dar enormes pasos Ok No parece que haya algo por aquí Sigo su rastro Pensaste que podrías escapar, Mami T-Rex ¿Eh? No de los Rangers Un momento Creo que este es el lugar Está justo ahí Ok Mami T-Rex ¿Lista para esto? Cuídate Tengo un dardo tranquilizante para ti ¿Dónde estás? T-Rex 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 ¿Dónde estará? ¿Lista, Mami T-Rex? A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Por qué? No está aquí Seguro la T-Rex intentó comerse esto Muy bien Lo sé Está cerca Mejor empiezo a buscar pistas Pistas Huellas Pistas Bueno De nada sirvió usar camuflaje Aquí lo dejaré ¿Hay pistas aquí? No ¡Chiwin! ¡Noooo! ¿Qué fue eso? Creo que Ranger Lvi encontró a Mami T-Rex ¡Soró como un rugido! ¿Me copias Ranger Lvi? Ranger Lvi ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡Es otro rugido! ¡Oh claro! ¡Casi lo olvido! Usaré el monitor que coloqué ¡Y Creo que al fin la encontró! ¡Oh oh! Eso no está bien Iré a por él Es por allá Vendré luego por esto ¡Ya voy Ranger Lvi! ¡Resiste! ¡Voy por ti! Pero ¿Dónde estás? ¡Es por allá! ¡Elvi! ¡Ya voy por ti! ¡Ranger Lvi! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! Estoy seguro que aquí estaba Sí, porque ahí está la cámara Y veía esta roca de aquí Esta roca tiene dos zapatos Debe ser por eso Que todos los juguetes de Ranger Lvi Siempre se van y desaparecen Oye ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡El T-Rex! ¡Ranger Lvi! ¡El T-Rex se fue! ¡Espera! ¿Por qué estás huyendo? ¡El T-Rex! ¡Ranger Lvi! ¡El T-Rex! Se fue Bien Supongo que buscaré a Mami T-Rex yo solo Ok Yo sé Que Mami T-Rex está por aquí Espero que Ranger Lvi haya vuelto al centro de control ¿Qué esperas T-Rex? Sé que estás muy cerca de aquí ¿Y eso? Fue un rugido No está en ningún lado ¡Ven aquí T-Rex! ¿Qué pasa? No veo a Mami T-Rex por aquí La perdimos Mejor regreso a... Un momento ¡Eso! ¡Es Mami T-Rex! ¡Tengo que huir de aquí! ¡Oye! Tengo un regalo ¡Para ti! ¡Lenny! Me esconderé En lo que hace efecto ¡Está funcionando! ¡Hasta luego T-Rex! ¡Mami! Ahora ya te lograremos rastrear Con este Aparato que tiene una aplicación Solo espero que funcione Lo voy a probar Veamos ¡Oh sí! ¡Ahí está! ¡Y se está alejando en el rastreador! ¡Sí funcionó! ¡Mami T-Rex! Ya sabemos tu ubicación Me reuniré con Ranger Lvi en el centro de control ¿Y bien? ¡Adiós! ¡Alto! ¡Para! ¡Es un apatosaurus! Sí ¿Qué está haciendo aquí? No sé Pero se está comiendo ese árbol Yo me di cuenta ¿Por qué hay un apatosaurus aquí en Inglaterra? ¡Qué raro! Entonces regresemos Iremos por otro lado Con cuidado ¡Alto! ¡Alto! ¡No sigas! ¡Espera! 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 Hay un dinosaurio enorme allá atrás Tienes razón Y al parecer es un estegosaurus ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Hay dinosaurios por todas partes ¡Ya vi! Ay, creo que estamos atrapados ¿Sabes qué? Hay una casa allá arriba Tal vez si vamos Podamos saber a quién le pertenecen estos dinosaurios No deberían estar aquí ¿No crees? Bajemos para ver qué pasa ¡Una idea! Acompáñame a ver Y dejemos Al despreciable hombre Está muy dormido Voy contigo Estará bien ¿Ok? ¡Vámonos! Nunca olvides llevar tu pistola de dardos ¡Excelente! ¡Sígueme! ¡Con cuidado! ¡Rápido, Ranger LV! Es aquí ¡Ya llegamos! ¿En serio? Esta casa da bastante miedo ¿No te parece? ¿Oíste? ¿De dónde vinieron estos truenos? No sé Creo que el lugar debe estar embrujado No Te creeré Hay que tocar la puerta ¿Sabes qué, Ranger LV? No me estás oyendo Ya casi llegamos ¡Oye, ven! ¡Párate! ¿Listo? Ven conmigo Entraremos ahora Sube A ver si hay alguien Veamos No toqué muy fuerte, ¿verdad? No creo Ya que Hay que entrar ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Nadie vive aquí? Creo que no ¿Sabes qué? ¿Qué? Saca tu linterna Está muy oscuro Como quieras Saca tu linterna ¿Tienes lista tu pistola de dardos? ¡Claro! Te va a seguir ¡Hola! ¿No hay nadie? Oigan ¿A dónde se fueron esos dos? Se fueron y me dejaron solo Llamando al Ranger Aaron Responde, Ranger Aaron Esto no es bueno Mejor voy a buscarlos Ya va a empezar a llover Tal vez fueron a esa casa de allá A ver, a ver, a ver ¿Ya viste ese piano? ¡Wow! Parece que es muy viejo ¡Sí! ¡Wow! Cuidado Creo que es mejor que nos alejemos de aquí ¿No crees? Oye, bajemos las escaleras ¡Oh, claro! Sí, buena idea Aunque no puedo ver nada Está muy oscuro ¡Baja tú! ¿Yo? Sí ¿Por qué siempre tengo que ir primero? Porque hoy Te toca a ti Hoy es lunes Ya lo sé Y a mí solo me toca ser valiente Los miércoles Pues lunes Te toca los lunes Los miércoles Y los viernes ¡Oh! 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 ¡Qué tenebroso! Ya sé Parece que la casa está abandonada Revisemos por allá ¡Me encanta esto! Es por aquí A la izquierda, Elby Ok ¡Un T-Rex! Sí, ya me di cuenta Lo quiero ¡Wow! ¿De dónde salió? Es una figura bastante bonita ¿No crees? ¡Lo es! ¡Qué grandes ojos! Veamos qué hay por aquí No veo nada interesante No, no hay nada ¡Oh! ¡Wow! ¡El T-Rex desapareció! Te dije que este lugar estaba embrujado ¡No! No está embrujado Cómo sea ¿Sabes qué? Hay que salir Ya no hay nada interesante por aquí Hay que revisar por allá Veo una chimenea Tal vez podamos encenderla y calentarnos ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! Oye ¿Quién dejó esto aquí? ¡Wow! Parece el ejército de Napoleón o algo así No lo sé Y también están estas piezas de yenga ¡Wow! Espera, mira esto ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¡El piano! ¡No! No mientas Estoy seguro que lo escuché ¿Qué estaba haciendo? Sigamos ¡Oh! ¡Oh! Estuvo cerca ¿Ya viste lo que hiciste, Elby? Si el dueño regresa Se va a enojar contigo No, porque no saben que estamos aquí Esperemos que no se dé cuenta Veamos si podemos encender la chimenea para calentarnos Oye, mira esto Ese esqueleto de T-Rex se ve muy cool, ¿no te parece? Es un velociraptor ¿Un raptor? Ajá Y ese sí es un T-Rex ¡Es el T-Rex de la mesa! ¿Cómo llegó ahí? Oye, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? Quítate los audífonos Te juro que escuché pasos arriba ¿Cómo no? Este lugar da miedo ¿Sabes qué? Creo que deberíamos subir y ver de dónde viene ese ruido ¿De qué ruido hablas? Los pasos que escuché, vayamos a ver Prenderemos la chimenea luego, ven Como quieras, pero yo no escuché ningún paso Ranger, no olvides qué día es hoy ¿Ahora sí oíste? No Escuché los pasos otra vez ¿Eh? No, yo pídalo Oye, esos fueron tus pasos No, 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 no Fue arriba Los pasos vienen de arriba Hay que subir Shhh, rápido Tú primero No, 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 te toca, ¿recuerdas? Mejor voy yo Oye, es martes Digo, lunes Oye Todavía hay otro piso ¿En serio? Sí ¿Te gustaría subir a verlo? Sí Ve tú primero Sí, ya sé que me toca a mí Bah, eso parece un teléfono Creo que podría usarlo para llamar a alguien que me ayude a encontrar a los Rangers A ver si funciona ¡Hola! Parece que este es el último piso ¿Seguro que este es el último? ¡Oh, una cama! Tal vez podríamos dormir un rato Me gustaría ¿Qué habrá pasado con el despreciable G? La verdad se veía muy cómodo en el auto Dejémoslo ahí No sé qué cama elegir Creo que esta Perfecto Y yo en la otra Descansaremos un poco Pongamos aquí nuestras pistolas de dardos Si quieres Está cansado Excelente Descansemos un rato Iremos por el despreciable G Cuando esos dinosaurios se vayan Descansa ¿Hay alguien ahí? Hola Hola Está descompuesto Tendré que buscarlos yo solo ¿Y dónde estarán esos Rangers? ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Quítenme esto! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Estoy listo! ¡Ranger, el vi! ¡Hay un fantasma! ¡Ay, está dormido! ¡Escucha! ¡Estoy armado! ¡No vayas a entrar! ¡Te voy a disparar! ¡Tengo mis pistolas de dardos! ¡El fantasma! ¡Eh, con que aquí estaban, eh! ¡Lo tengo! ¡Lady! ¡Despierta! ¡Ranger, el vi! ¡Levántate! ¡Rápido, ven! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡No! ¡Me quiero levantar! ¡No, no! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que salir de esta casa embrujada! ¡Ponte tu gorra! ¡Quieres seguir durmiendo! ¡No te quedes atrás! ¡Hay un fantasma en la casa! ¡Hay que irnos ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sal! ¡No! ¡Ese es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Tú baja! ¡No te vayas a caer! ¡Agárrate bien! ¡Ya! ¡Ven conmigo, el vi! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Ya casi! ¡Ven! ¡Estaremos a salvo en el auto! ¡Tranquilo! ¿Por qué hizo eso? Usó un dardo tranquilizante. ¿Ahora dónde estarán? Tendré que buscarlos de nuevo. ¿Por qué me disparó? Oigan. ¡Qué piano tan lindo! Sé que te dio miedo, pero no volveremos ahí. ¡Wow! Deberíamos volver otro día. No, 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 eso jamás. Espérame aquí. Ya estás a salvo. Calma. Tengo muchos sueños. Ahora súbete. Súbete antes de que venga el fantasma. ¿De qué fantasma me hablas? No me empujes. ¡Alto! ¿Dónde está el desgraciable, G? Yo qué sé. No importa. ¡Ahí viene el desgraciable! Park Ranger Albee. Mira, estamos en Jurassic Quest. Ya hemos estado aquí, pero no veremos a los mismos dinosaurios. Te tengo una gran sorpresa. ¿Qué? Iremos a ver a los más pequeños. Sí. Corre, ven. Ah, Park Ranger Albee. Tenemos que darles las gracias al personal de Jurassic Quest por autorizarnos venir a grabar el show y conocer a los fans en persona. Nunca habíamos hecho eso. Y después de ver a los bebés dinosaurios, dijimos a ver a los nuevos dinosaurios grandes. Esto quiero. Vamos a conocer a los bebés dinosaurios con el equipo de Jurassic Quest. Van a traerlos y... ¡Ay, mira! ¡Ya llegaron! Gracias por venir. Sí. No quiero interrumpir, pero nos dijeron que van a traer unos bebés. Sí, es cierto. De hecho, voy a traerles a mi bebé Triceratops primero, ¿ok? ¡Uh, uh! Muy bien. ¡Es bebé Triceratops! Ya fue por eso. Esto será emocional. Y tenemos otro bebé Triceratops. Triceratops, ¿caminé? No sé. Quizás nos dejen cargar los tres, ¿sí? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué tal? Es un bebé Triceratops. ¡Uh, uh! Les presento a Trixie la Triceratops. ¿Perdón? Que se llama Trixie, señor. Trixie, ok. Dinos un poco sobre Trixie. Trixie tiene unas tres semanas de edad. Su dieta ahora consiste solo de helechos. Ah, le encanta jugar. Es la más adorable de las tres. ¡Uh! ¡Rico, ¿no? Sí, será porque comí, eh... Ah, sí, unos M&M's hace un rato. Oh, está bueno. ¿Por qué no acaricias a Trixie? Sí, hazlo con cuidado. Es muy cosquilla. Acaríciale la barbilla. Oh, tiene cosquillas. Oh, se está riendo. Oh, wow. Eso es... Es increíble. ¿Qué tan grande crecerá Trixie cuando sea adulta? Ella será enorme. Por ahora todavía no tiene dientes. Es muy pequeña. Pero al crecer, su cabeza será un tercio del tamaño de su cuerpo. Ah, ¿te gustó? ¿Puedo traerte palomitas? ¡Ay, ya basta, Trixie, por favor! ¡Ya basta! ¡Ay, qué susto! Aún conservo mi dedo. Ok, viene el siguiente. La verdad, me da un poco de miedo. Mejor quédate cerca. Ok. Sé que este será un encuentro maravilloso. ¡Oh! Ahí viene. Guau, está precioso. ¡Oh, qué lindo! ¿Y este cómo se llama? Este es Cammy, la camarazazaurus. Es la más traviesa de las tres. No, ¿qué eres traviesa? ¿Por qué? Cámbiate para que lo averigües. Sí, ¿por qué no te acercas para el pranger de mí? Sí, eso es. Mírame y aprende. ¿Qué me podría hacer? Yo creo que nada. ¡Oye, ese es el pintonero! ¡Ay, devuélvemelo, por favor! ¡Ay, gracias! Si es traviesa. No se ha podido quitarle ese hábito. Le gusta morder sombreros. Pero al final los regresa. No tenemos un camarazaurus en nuestro parque. ¿Nos puedes decir algo sobre el camarazaurus? Cuando Cammy crezca, pesará casi 30 toneladas o más. ¡Oh, cuidado! Creo que quiere tu sombrero. A ver, que te lo quite. ¡Tómalo, Cammy! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, sí! ¡Qué locura! Ok. ¡Ay, mira! Este tiene dientes grandes. Casi. Come un dedo. ¿Y qué edad tiene? Tiene cerca de tres semanas de edad. Ella es un poco mayor, por eso tiene dientes. Y si observan sus dientes, son planos para masticar las hojas que arranca de los árboles. ¡Qué good! Dijiste que era traviesa, ¿no? Veo que es muy mordelona. Pero, ¿puedes comerte mi celular? Si se lo quita, señores, para que no responda. Lo hizo. Dijeron que se irán a un bebé T-Rex. ¿Estás listo? Sí. Porque el bebé T-Rex puede venir a comer. ¡Ahí está! Míralo, Elby. Díganos, ¿cómo se llama este T-Rex? No lo dejaré morderme. Gracias. ¡Qué susto! Entonces, pláticanos sobre él. Es ella y se llama Tina. Y aunque parece que es muy muda, de hecho, es bastante tierna. Solo aparenta que los morderá. Y díganme, ¿cómo hace para evitar que muerda a la gente? Bueno, solo la dejo que sea ella misma. Y me aseguro de que todos pasen un buen momento. La verdad, Tina es increíble. Quiero preguntarle si... ¿Le gusta que la acaricien así? ¡Ah, qué linda! A Tina le encanta que la vean y llamar la atención de todos. Es la estrella del show. Sale al final para lucirse. ¡Ah, sí! Se nota. ¡Oh, wow! ¡Miren esos dientes! ¡Espera! No me arriesgaré. Recuerdo una vez que casi me muerden. Y aprendí la lección. No quiero que Tina me muerda. Aún así me da curiosidad. ¿Son afilados? Sí. Bastante, se lo advierto. Tenga cuidado, señor. Ok, Tina. Cuando crezca, serás una... T-Rex aterradora. ¡Hasta luego! Gracias. Adiós. Bye, Tina. ¡Qué cool! Nunca antes hubiéramos visto una bebé T-Rex, ¿cierto? Creo. Solamente... T-Rex grande. Eso sí. ¡Fue increíble! Y también vimos un bebé apatosaurio. Un bebé apatosaurio, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ay! Bueno, entonces, ¿estás listo para el T-Lofosaurus? Ok. Será emocionante. ¿Cómo se llama este T-Lofosaurus? Esta es Venus, la T-Lofosaurus. Es mi dinosaurio favorita. ¡Oh! ¡Oh! ¿Con qué? Sí, cariñosa. Cariñosa. Se ve ruda, pero le dicen a gigante cariñosa. Le gustan las selfies. Le encanta la gente y a las personas le gusta ella. Incluso le llega a agradar a los bebés. ¡Oh, guau! ¿Las selfies? Entonces, ¿sí? ¿Le gustan las selfies? ¿Las selfies? Sí. ¡Oh! Ve una cámara y comienza a lucirse. ¡Me atrapó! ¡Oye, sácate un teléfono! ¿Mi teléfono? ¿Qué? ¿Quieres una selfie? Sí, la necesito. Está bien. ¿Ok? Pero tómala bien, ¿eh? ¡Lámala! Ven, vamos a... ¡Oh! ¡Rápido, hombre! ¡Ponera la cámara! ¡Yo no salgo! ¡Yo no salgo! Ahí está, lo tengo, ¿sí? Debe estar en modo selfie. Ok. Park Ranger, sí. Ahí va. Ven, agállate un poco. ¿Todos listos? Ok. Uno. Contemos dos. Y... ¡Tres! Quedó bastante bien. ¡Ay, mi brazo! No sé a ustedes, pero a mí me encantó. ¿Le gustan las caricias? Sí, le encantan, señor. Ah, ok. Sí le gustan. Le gustan tanto que perfeccionamos el abrazo. Ven, ¿listas? Ven, acércate. Dame un abrazo. ¡Qué leíble hacer eso! ¿Qué más? Ven, véntelo, señor. Ven, es una experiencia única. Bueno, si tú gustas. Ven. Bien hecho. Oye, yo creo que ella tiene hambre. Park Ranger, el B, serás más que un bocadillo para ella. Qué bonito es trabajar en Jurassic Quest. Tenemos que hacer más shows aquí. Si no, no come primero. Cuidado con la cosa. Fue muy emocionante ver a esos pequeños dinosaurios. ¿Te gustó? Sí. Vamos a ver a los dinosaurios grandes de Jurassic Quest. Sí. ¡Guau! Mira este. Olor titán. ¡Uh! Mide 12 metros de largo. ¿Sabes dónde fue encontrado? ¡Busia! ¡Claro que sí! Tú sí sabes de dinosaurios. Eres un experto. ¡Mira esto! Este nombre es difícil. Es un Oikaceratops. Creo que lo dije bien. Ok. ¿Dónde lo encontraron? Creo que fue en Hungría. ¡Hungría! Correcto. Muy bien. Se ve gordito, ¿no? Sí. Es probable que hubiera muchas plantas. Según sea herbívoro. Ok. Este pequeño Oikacer de aquí es un Peinionicus. Sí. Y se encontró en Estados Unidos. ¿Ya viste? Ni de casi tres metros de largo. Es enorme. Una pelea contra él sería una locura, ¿no? Aún así pelearía con él. ¡Qué valiente! ¡Guau! ¡Mira este Oranosaurus! Está increíble. Mejor debieron llamarle Corre por tu Pidasaurus. Pues yo no correría. Me gusta pelear. Cada quien en el día a mí sí me da miedo. Aunque era herbívoro, por lo que estaría sin salvo. Oh, sí. Ya ves. ¡Me encontraron en África! Ok. Vayamos a ver por allá. Sí. Vamos corriendo. ¡Guau! ¡Mira este Spinosaurus! ¡Es enorme! Sí. ¿Sabías que el Spinosaurus mide cinco metros más que un T-Rex? Sí. Venía de Egipto. De ahí es donde vino el fósil de sal del Spinosaurus real, ¿cierto? Sí. ¡Qué cool! ¡Es enorme! Tiene cara de que puede morderte. Y este sí es cardívoro. ¡Mira! ¡Guau! ¡Es un Giganotosaurus! Oye, ¿sabías que se fue que investigar cómo pronunciarlo? Busqué en internet y encontré un video del hombre que lo descubrió y le puse ese nombre. Interesante. ¡Giganotosaurus! Así lo dijo en el video. ¿Sabes de dónde es? ¡Argentina! ¡Correcto! Ok, veamos a otros dinosaurios. Está bien. ¡Uy, el Spirits! ¡Exacto! ¿Y sabes qué significa? ¡Claro! ¡Y la carne tirana! ¡Guau! ¡Sabes mucho de dinosaurios! ¡Y también lo encontraron en Estados Unidos! ¡Pero vienen por nosotros! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Y ¡Vámonos! 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 Nelby, ¿qué estás haciendo ahí? Jugando con los Legos. ¿En serio? Sí. ¡Excelente! Oye, ¿qué traes en la bolsa? Bueno, tengo algo aquí que podemos usar para entretener a los niños en el parque T-Rex. ¿Qué es? ¿Qué es? Solo te lo puedo mostrar si ya terminaste la dinotarea. ¿Terminaste ya? No. Entonces hay que terminar la dinotarea primero. Ok. Ven, vámonos. Realmente me gustaría saber qué hay ahí. Espero que sea un juego de magia. Oh, como quisiera ser un mago. Oigan, ¿qué sucede? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! Parece una varita mágica. ¡Ajá! Tengo una idea. Helado Hocus Pocus. A parecer sabroso... Sándwich de helado. Oye, me convertí en un mago real. ¿Qué tal? Park Ranger Elby, ¿cómo vas con tu...? Oye, ¿de dónde sacaste el sombrero, la capa y la varita, eh? Es magia. Soy un mago. ¿Un mago? Sí. No, 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 no. No eres un mago. Que sí, sí lo soy. No, pero dime, ¿para qué sirve la varita? Sirve para ser magia. Mira, la voy a hacer más pequeña. Tal vez sí eres un mago. No, 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 no creo. Es un truco. ¿Qué tal si conviertes al Stegosaurus del libro en uno de la vida real? Que se pueda mover. Eso es tan fácil. Mira esto. Cocus Pocus, abracadabra, haz que este dinosaurio tenga vida. ¡Wow, lo hice! ¡Sí, funcionó! ¡Uy! Mejor devuélvalo al libro, no se vaya a escapar. Ok, abracadabra, que se vaya. ¡Cabum! Se fue. Sí, qué bueno que regresó. La verdad fue algo fácil y sencillo. Veamos algo más avanzado. Veamos si puedes hacer desaparecer esta lapicera. Ok, caja de lápices, caja de lápices. Vete donde no podamos verse. ¡Wow! ¡Se ha ido! ¿Ves? ¡Te lo dije! Sí. ¿Y ahora para traerla de vuelta? No lo sé. Jocus Pocus, haz que esta caja de lápices aparezca. ¡Wow! La aparecí. Te dije que lo haría. Ok, fue todo muy fácil. Sí. Veamos si puedes desaparecer algo muy grande. Diga que lo intente. Necesitaré mucho espacio para esto. Yo me voy a mover. Y tú quita lo que necesites. No te preocupes. Aquí es el espacio que necesito. Yo aquí estoy bien. ¿Listo? ¿Qué estás haciendo? Te haré desaparecer, Aaron. No, no puedes hacer que yo desaparezca. Sí, sí puedo. Pocus Pocus, estás loco. Has desaparecido al Fargo en Gerardo. Esta vez no funcionó. ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis piernas! ¡No están! ¿Dónde están, Elby? No fue suficiente. ¡Las desaparecí! ¡Paparo! 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 Tranquilo, las apareceré. ¡Cocus Pocus! ¡Vuelves a estar loco! ¡Ces! ¿Ranger Aron? ¿Ranger Aron? ¿Estás aquí? ¿Ranger Aron? ¿Volviste? ¡No! ¡Se ha ido! ¡Oh! Voy a tener que ir a buscarlo. ¡Tan, tar, tán! ¡Ranger Aron! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No. Park Ranger Aron, di algo. ¡Oh, ya sé! Lo devolveré con mi varita. Hocus Pocus trae al parque Ranger Aaron ahora. Y no funcionó. Ranger Aaron, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí, Ranger Andy. ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Aquí dónde? No sé dónde es, pero está muy oscuro. Descríbelo mejor. No veo nada. Busca tú un lugar oscuro. Bien, oscuro. Oscuro. O tal vez aquí. No lo encuentro. Ajá. Bien. Debe estar aquí. Ok. Ranger Aaron. Ranger Aaron. ¡Ah! ¡Ahí! Oh. No, no está ahí. No sé qué es este aquí. No. Imposible. ¿Dónde podrá estar? Ranger Aaron, ¿estás aquí? Podrá estar aquí. Lugar equivocado. Revisemos aquí. ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un calcetín sucio. ¡Puark! ¡Gringer Aaron! ¿Dónde estás? Sí, Elvis. Sigo aquí, en la oscuridad. ¡No te encuentro! ¡Oh! ¿Estarás afuera? ¡Puark! ¡Gringer Aaron! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿De verdad no puedes verme? No. No. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Dónde está oscuro? ¿No logras verme? ¡Ay! ¿Qué está pasando, Elby? ¡Qué locura! No. Ya está. Buscaré en otro lado. Elby, tranquilo. Aparecerá. ¡Pocus pocus! ¡Sándwich de helado! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Es un raptor! Invoqué un raptor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es eso? ¿Es una pulga? ¡Miren! ¡Ahí está el Park Ranger Aaron! ¿Qué dijiste? ¡No en Irwin Aaron! ¡Ahí estabas! ¡Park Ranger Elby! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Estabas en mi varita! ¿Tu varita? Bueno, ¿y cómo llegué aquí? ¡Tienes que sacarme! Bueno, voy a buscar el manual de instrucciones. ¡Bye! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! Manual de instrucciones. Necesito el manual de instrucciones. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ay no! Esto no le gustará al Park Ranger Aaron. ¡Ah! 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 Escúchame, Ranger Aaron. Conozco el hechizo. ¿Seguro que lo sabes? Sí, pero necesitaré agua. ¿Qué? ¿Agua? Quédate. Quédate tranquilo. Yo me encargaré. ¿Qué? 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 ¡Prepárate Aaron! ¡No! ¡No uses agua! ¡No! ¡Sí, sí, lo haré! Y me envíes a la piscina ¡Listo! ¡Abriré la manguera! ¡No! ¡A la piscina no! ¡Pocus pocus, chorros pocus! ¡Que el par de Gerardo se gane! Oigan, no está aquí ¡A mi ojo! ¡Acabaré contigo! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero fue una locura No sé qué pasó, pero ya estoy afuera ¡Excelente! ¿Pero qué le pasó a tu uniforme? ¡Está allá en las rocas! ¡Sí! ¡Me lo quitaste con el agua! ¡Un raptor! ¡Yo lo aparecí por accidente! ¿Qué? Bueno, tenemos que pasar sin que se dé cuenta ¡Shh! ¡Pasa rápido! ¡Tú primero! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Ranger, el B, despierta! Oye, ¿qué es todo esto? Creí que harías tu dinotarea y no dormirte Sí, eso hacía Dormir, pero también estaba haciendo mi dinotarea, Aaron Ah, ok, entiendo Sí, tuve un sueño con mucha acción Yo era un mago y... Tenía una varita Entonces, te va a encantar lo que hay dentro de la bolsa Porque acabas de soñar que eras un mago ¡Guau! ¿Quieres abrirlo ya? ¡Sí! ¡Vamos qué hay dentro, el B! ¡Yo quiero, yo quiero! Espera, te ayudo ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un paquete de magia! Sí, tiene un sombrero mágico y muchos trucos para que hagas ¿Estás listo para abrirlo? ¡Claro que sí! ¡Entonces hazlo! ¡Oh! ¡Mira todo lo que trae el paquete! ¡Conejito, qué bonito! Es para sacarlo del sombrero ¡Ah, espera! ¿Y dónde está el sombrero? ¿Viene ahí? ¡Oh! ¡Lo que quería! ¡Ahora sí pareces un mago! Tendrás que hacer todos los trucos de magia Porque yo no sé cómo hacerlos ¡Esta es la varita de mi sueño! ¿Es igual? ¡Sí! ¿Es porque los sueños se hacen realidad? ¡Oh, sí! ¡Qué bien, ¿no? Hay que abrir esto y veamos qué tiene adentro Y saquémoslo Ya casi está ¡Guau! ¡Uh! ¿Qué es esto? Tenemos mucho para probar estos trucos de magia Sí, hay que probarlos todos ¿Por qué no empiezas ya? ¡Ah, sí! Ok, esta es la bola mágica Tú agarra esto Fíjate que es una pelota normal Sí, es normal Pon atención, ¿eh? Ahora ponla por allá ¿La pongo en el sombrero? No, guárdala, guárdala Ok Sí, ya está listo Ya está detrás de mi espalda Listo, ahora haré el resto Bola, bola, bola Si no está escondida Aquí está en tu bolsa ¡Ah! ¡Funcionó! Está aquí Sí Impresionante Ok Espera Revisaré si no está atrás No está Ok Bola, bola, bola Si no estás escondida Aquí entonces está en tu bolsa ¡Ah! ¡No está! ¿Se fue? Espera Aaron, quizá está en tu... ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Esto es magia! Vamos a guardarla Bien, Park Ranger Aaron Este se llama el crucero de la moneda Ponemos la moneda aquí Mira esto ¡Oh! Hocus Pocus Haz desaparecer esta moneda ¡Ya no está! ¡Desapareció! Sí Perdiste dinero Espera ¡Ese era mi dinero! Sí, tú lo dijiste No hagas que desaparezca Mejor multiplícalo Hocus Pocus Desaparece el dinero del Park Ranger Aaron ¡No desaparezca! ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡El duro está de vuelta! ¡Y el mío se fue! ¡No! Si quieres, inténtalo tú Hocus Pocus Hocus Pocus Conviérte mi dinero en un millón de dólares ¡Tú todavía no tienes nada! Hocus Pocus Haz que el Park Ranger Aaron Recupere su dinero O hazme millonario ¡Ay! ¡No regresó! Ahora vas a tener que hacerme millonario, cajita Le daré la mitad de mi dinero a... Voy a intentar sacar un conejo en el sombrero ¿Te parece bien? Puedes ver que no hay nada adentro Sí, está vacío ¿Lo ves? Ahora tomaré esta varita mágica y... ¡Shh! ¡Hocus Pocus! Haz que aparezca un conejo en el sombrero ¡Mira lo que hay aquí! ¡Es un conejo! ¡Es falso! ¿Ves? ¡Es un juguete! Sí, es un juguete, lo sé ¡Hola, Park Ranger Darren! ¿Listo para el intercambio de Navidad? ¡Claro que estoy muy listo! Cambiemos Pero... No podemos abrirlos hasta Navidad ¿Entendiste bien? Ok ¡Ya no puedo esperar! ¡Vamos a abrirlos ya! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Son probetas de química! ¡Cool! Sí, quería que tuvieras tu propio juego ¿Y cómo es que sabes que quería leer este libro? Sí, es sobre el medio ambiente Lee la primera página y lo grabaré Muy bien, señor director Solo diga acción Acción Rex, el dino que cuida nuestro planeta Tierra Escrito por Ana Karina Mireles Érase una vez un joven dino llamado Rexington III ¡Ay, mira qué pequeño! Es adorable ¿Con qué quieren dinosaurios pequeños? Yo les daré dinosaurios diminutos Por suerte, me adelanté mi regalo de Navidad Este es... Mi mini blaster Estoy segura de que no esperan esto ¡Es hora de que este bebé haga de las suyas! ¡Ajajajaja! ¡Ay, soy muy mala! ¡Muéstrenme lo que tienen! ¿Qué pasa? ¡Ahí estás! ¡Quieto! ¡Ah! 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 ¡Ajá! 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 La maga Santa Claus nunca falla Quizá haga un ejército de mini ayudantes ¡Dinoelfos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso haré! ¡Después de salir de aquí! Y decidieron reunirse todos los días después de la escuela para discutir su misión de salvar el planeta Tierra ¿Puedes ayudarnos en nuestra misión de salvar el planeta Tierra? ¡Sí, señor! ¡Ja! El fin ¡Oh, mira qué pequeños son estos dinos! Adorable En inglés Tal vez podamos adaptar este libro a una película El Mini Rex Salvador del Planeta ¿Y? ¿Escuchaste eso? Sí Sonaba como un bebedino, pero aún más pequeño Volvió a sonar Será mejor que demos un vistazo ¿Será que mi película cobró vida? Si tiembla en esta zona, podemos percibirlo mejor ¡Au! ¡Wow! Este dinosaurio es muy pequeño ¡Mi película ha cobrado vida! ¡Ajá! O Tal vez alguien esté en nuestro parque ¡Ya sé! ¡Las cámaras de seguridad! ¡Ajá! ¡Es Santa Claus! Aunque no se parece mucho Creo que es un Santa muy pequeño Olivia Por todos los saurios Probablemente esté usando algún aparato de encogimiento por todo el rancho En fin Muy bien, vamos a revertir su daño Ahora iré a agrandar a los dinos Ve si tú puedes detener a Olivia o a encogerla de alguna manera ¡Copiado! El mejor amigo de Mini Dino va al rescate Esa es la actitud, Park Ranger Camp Ok, vamos a hacer que vuelvas a tu tamaño Ay, debí haber hecho esto desde un poco más lejos Ay, espero no pisar algún otro Mini Dinosaurio Ok Maga, ¿dónde estás? ¿Y los otros dinosaurios? ¿Qué acabo de pisar? Ay, no Por favor, que no sea Era solo una roca Será mejor Que tenga cuidado No vaya a pisar algún Mini Dinosaurio ¡Cool! ¡Mini D-Bone! Se siente bien no tener que huir de un T-Rex Muy bien, te regresaré a tu tamaño ¡Park Ranger Darren! ¿Me copias? Hay un pequeño T-Rex en el prado de T-Rex ¿Me vienes a ayudar? Copiado Y entendido Voy en camino Ok, seguiré buscando a Olivia Será mejor que me aleje de T-Bone Cuando lo agrande ¡Ay, qué hay ahí! Un Mini Triceratops Voy a regresarte a la normalidad, pequeñín Debería tener un tamaño medio normal No parecerse una ballena Déjame intentarlo de nuevo Aquí se supone que deberías encogerte No hacer lo contrario Y no olviden seguir a la Super Maga ¡Te tengo! ¿Qué estás haciendo? Es la fórmula super pegajosa Estás atrapada en este lugar hasta que yo lo diga Y... por cierto El título es terrible para una película ¡Ah! Por suerte De todas formas no ibas a salir ¡Mmm! ¡Qué bueno! Porque no quería Solo hago películas de calidad ¡Ah! Ahora dame ese artefacto ¡No! ¡Es! ¡Es mío! ¡Yo lo hice! Es el único regalo que tendré en Navidad ¡Ah! Me haces sentir culpable por querer quitártelo ¡Ah! Ok Tendré que vigilarte para que no encojas nada más ¡Alerta! 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 Hay un Triceratops gigante y está fuera de control! Necesito refuerzos ¡Ah! Voy para allá, Park Ranger Darren Tengo algunos dulces amargos Será mejor que no encojas nada más ¿Oíste? ¡Al menos no los hice gigantes! ¡Hey! ¡Calma, calma! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¡Me espantaste! Accidentalmente hice el Triceratops demasiado grande Y el botón que dice encoger está atorado Ahora solo puede agrandar Así que no puedo hacerlo pequeño Y se dirige hacia el prado del T-Bone Y lo va a aplastar Tal vez podamos atraerlo con algunos dulces Creo yo Peor es nada No creo que vea eso Probablemente son demasiado pequeños ¿Por qué no hacemos algo de ruido, eh? Así como un Triceratops ruidoso ¡Buena idea! ¡Está funcionando! ¡Está volviendo! Creo que se escondió Creo que se escondió Sí Él ¡Se echó un gas! ¡Es dinogás tóxico! Espera un minuto ¡Lo olvidé! Olivia está en esa dirección Y no puede moverse Le arrojé la fórmula Eso es malo Podría pisarla Sí Tenemos que ir a ayudarla Conozco un atajo Conozco un atajo Por aquí ¿Ahora qué quieres? Te conviene que hagas caso Por favor, préstame tu rayo No, 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 no ¡Es mío! ¡Es mi mini blaster! Si no quieres que nos aplasten Tendrás que ayudarnos ¡Uy, está bien! Y tú Ahora intenta despegarla Yo encogeré a esta ¡Apúrate! Estuvo cerca No quería ser aplastada Solo espero que esa fórmula pegajosa No sea mala para el ambiente ¿De qué está hecha la fórmula? Creo que debemos ir al campamento Sí Andando Aún es más grande que nosotros ¡Cuidado con los pequeños! Ok, el T-Rex es el último al que encogí Ojalá nuestro rayo encogedor funcionara ¿Quieres que te lo arregle? No voy a hacer nada, tranquilo Ok, ten ¡Ah! Aquí está el problema Está en gigante Perfecto ¿En serio fue tan sencillo? Sí, si quieres Pruébalo ¡Excelente! ¡Funciona! ¡Ay, mira! ¡Allí está T-Bone! ¡De vuelta a la normalidad! ¡No! ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡No! 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 Ah, bueno Eso estuvo cerca Sí, así fue Como siempre Oh, bueno Si todo regresó a la normalidad Supongo que mejor me voy ¡Hasta luego! ¡Feliz Navidad, muchachos! ¡Adiós! ¡Espera! Ten ¡Feliz Navidad, maga Santa Claus! ¿Para mí? ¡Esto está increíble! ¡Es igual a los dinosaurios que encogí! Un recordatorio de lo inteligente que puedo ser Gracias Pero yo no tengo nada para ustedes Ten ¡Feliz Navidad! Ahora tienes dos Pero la mía es más precisa Sí Ten por seguro que lo es Esta vez te daré la razón Gracias Oh, y prometo no molestarlos ni a los dinosaurios durante todas las vacaciones ¿Es el mejor regalo de Navidad? Eso creo Bitácora de la misión 640 Los mejores regalos no son materiales ¡Oh, a menos que sean comida! ¿Alguien quiere galletas navideñas? ¡Yo, yo quiero! Me comeré dos o tres Las preparé con amor y azúcar Están muy azucarados ¡Azúcar navideña! Treinta y nueve minutos después Buenas noticias Traje los uniformes Ranger limpios, secos y planchados ¿Cómo va esa trampa para dinosaurios? Ya la reparé ¡Qué cool! Son dos tareas menos ¡Yuhu! ¡A Rexha! Escuchando, Ranger Dime los pendientes de nuestra lista Aún quedan 173 pendientes Es broma, ¿no? Hey, Park Rangers ¿Están estresados? O con hambre ¿Cómo se sienten? Llenos de estrés Hay tanto que hacer y tenemos muy poco tiempo ¿Nos ayudo en algo? Eso sería excelente Necesitamos una mano extra Ay, no Es que yo tengo dos Tranquila, se solucionará Orson ¿Piensas lo mismo que yo? Que le faltó su avisante a los uniformes Estoy de acuerdo No, que quizá haya otra forma en que Sam pueda ayudar ¿O quieres que le diga super asistente mecánica? Si quieres la ponemos en modo robot No lo sé Ha estado en modo niña real desde que llegó aquí Pero, ¿de qué sirve tener un robot si no puede hacer cosas de robot? Así no vamos a completar nuestra lista de tareas a tiempo Es el último día del mes Y no me gustaría saber qué pasaría si no terminamos las tareas Si tú no haces nada, yo lo haré Hola, Sam ¿Me pasas una pera? Están abajo Claro, yo ayudo Ay, no hay nada Ya la encontré Ay, no, es una papa Gracias por activar al asistente Robo Sammy Módulo de energía está al 99% de carga Y la misión encomendada no se completó Porque no hay peras ni las ha habido Eso ya no interesa Lo que necesitamos es que ayudes con los pendientes Claro ¿Qué es lo que hago? Hay muchos pendientes Pero tú Dedícate a reparar todo Misión aceptada Detecto un hilo suelto en tu bufanda Y voy a arreglarlo ¿Me la das? Esto indica que un sismo está por comenzar más adelante ¿Crees que sea, no sé, por las pisadas de un dinosaurio? Tal vez Pero parece que algo cayó del cielo y aterrizó justo Ahí Oye, ¿qué es eso? No sé, hay que averiguarlo ¡Qué cool, ¿no? Mira, ¿qué es eso? ¡Son huellas! ¡Parecen dalosaurio! ¡Se ve grande! ¡Ecluso el arco iris! ¿Pero cómo? ¡Ay, esto está raro! ¡Alerta, Ranger! No veo nada Pero El protocolo pide estar alertas No soy la única que ve un alosaurio brillante, ¿no? ¡Sí! ¡Hay que seguirlo! ¡Claro! ¡Si eso quieres! Oye, Sam Ya regresamos de... Hola, Park Rangers Hola, Sam ¿Qué pasó aquí? Ah Estaba por arreglar la bufanda Pero al sentarme para coserla Vi que el sofá tenía una pata floja Lo moví y eso dejó Al descubierto una tabla suelta Ok Aunque estas cosas están en la lista Desconocido Tú dime Creo que no Dice reparar techo Cambiar aceite del T-Rex 1 Organizar todas las rocas por tamaño, peso y color Sam, ¿estás segura que es nuestra lista? Afirmativo Ustedes solicitaron Dedícate a reparar todo Se le acabará la batería, ¿no es así? Por supuesto que no Después de 5.000 años de actividad Mi nivel de batería disminuirá al 50% de su nivel actual Cometimos un error Si los otros dinosaurios no ven al alosaurio ¡El parque está en riesgo! Menos mal que traje el rayo arco iris Cambia cualquier cosa de color Cool ¿Tú lo hiciste? No, lo encontré en el clóset de gadgets del Dino Master ¿El clóset de quién? Supongo que tu rayo no nos sacará de esto ¿O sí? ¿Tienes otra idea? Intentaré otra cosa Se fueron ¿Qué pasó? No sé, quizá les dio pena Despidámoslos con honores Detecto goteras en el techo Debo revisarlo Tenemos que hacer algo O nunca se va a detener Ok Hay que pensar con cuidado ¿Tenemos algún tipo de manual con instrucciones de Sam? De hecho Creo que sí A ver si lo entiendo Park Ranger Primero robaste mi robot ¿Y ahora quieres que te ayude a arreglarlo? ¡Eso es ridículo! No te estamos pidiendo que ayudes Dino Master Solo Un consejito Déjame pensarlo Solo un segundo ¡No! ¿Qué tal eso, eh? ¿Qué tal un no? No nos ayudará en nada La verdad, Park Ranger La única manera de conseguir Que Sam salga de su bucle de pendientes Es darle una tarea imposible Que la haga reiniciar Pero Deberían saberlo No hay nada que ella no pueda hacer Porque la persona que la creó Es un genio Ese soy yo, por cierto Oye, exacto No hay nada que no pueda hacer Esperen No empiecen a copiar mis ideas Ni lo intenten No, espera No me apagues No me apagues Ok, escucha Hay que traer a Sam de vuelta Oye, Sam ¿Podrías bajar un minuto? Creo que se te pasó Limpiar una mancha de lodo Afirmativo Voy enseguida Oye, mira eso Es un nido de alosaurio Pero ¿Dónde está el alosaurio? No lo quiero averiguar Oh, ay Tengo una idea ¿Cómo se supone que eso ayudará? Mira, Maisie Ok, tengo un nuevo plan ¡Hay que escapar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argues! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? Espera Píntame ¿Estás loca? ¡Que lo hagas y ya! ¡Se confundieron! ¡Ahora dale a ellos! ¡Adiós! ¡Pórtense bien! ¿También usted alosaurio? ¡Al fin! ¡Todo vuelve a la normalidad! ¡Oh! ¡Faltas tú! ¿Dónde debo limpiar? Ah, ya lo hicimos nosotros Pero tenemos un trabajo muy urgente para ti Y tienes que darle prioridad antes que cualquier otra cosa Ok ¿Qué es lo que hago? Lo que quiero es que hagas nada Nada Así es Absolutamente nada Pero Eso es imposible Incluso cuando no hago nada Sigo haciendo algo Estoy respirando Estoy de pie Estoy hablando Es imposible Sistema de re-re-iniciando Creo que funcionó Sam ¿Te sientes bien? ¿Qué sueño tan raro fue ese? Me están viendo muy raro, ¿eh? ¿Tú crees eso? No me había dado cuenta No me había dado cuenta ¡Wow! ¡Limpiaron todo! Sí, sí Sam lo hizo Gracias, Sam Quedó excelente Oye, ¿por qué estás morada? Tal vez porque Asher lo hizo No es mi culpa que ya no tenga baterías Ay, ya que... ¡Wow! ¡El Expreso Polar al Polo Norte! ¡Ah! Dice... ¡Creer! Sin duda El Ranger Elby va a amar este lugar Tomaremos el Expreso Polar al Polo Norte Por cierto, ¿dónde está Ranger Elby? ¿A qué hora llegarás? Te di la dirección Bueno... ¡Oh! Creo que viene por allá Iré a encontrarlo Oye, Ranger Elby ¡Ay, no! Creí que lo había visto ¿A dónde se fue? Y hablando de eso ¿Dónde está el tren? Creí que el Expreso Polar ya estaría aquí Seguro llegará pronto Ay, solo espero que Ranger Elby llegue a tiempo Está empezando a nevar ¡Increíble! ¡Iremos al Polo Norte con Santa! ¡Oh! ¡Ahí está Ranger Elby! Iré a traerlo ¡Y ahí viene el tren también! ¿Están listos? ¡Directo al Polo Norte! ¡Suban al Expreso Polar! ¿Polo Norte? Ya veo ¿Este eres tú? ¡Sí! Aquí dice No quiero nada más, ya soy mayor No haré más cartas para Santa este año ¿Y tú hiciste que tu hermana pusiera leche y galletas para Santa? Esto suena como si quisieras un pony Si fuera tú, pensaría dos veces antes de subir ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡Sube! ¡No tengo tiempo! ¿Alguien más quiere ir al Polo Norte? ¡Sí! ¡Todos a bordo! Ok, Elby, ya puedes abrir tus ojos ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Es el Expreso Polar! ¿Qué? ¿Y a dónde va? Por supuesto que al Polo Norte ¡Wow! Creo que no debería subir Bueno, creo que sí deberías porque, ¿sabes qué? Sé que tienes dudas porque este año no le has escrito una carta a Santa Claus para Navidad Pero si fuera tú, consideraría subirme a este tren Ok, si tú lo dices, subamos Dame cinco, ¿estás emocionado? Sí Présteme su boleto, señor Bienvenido al Expreso Polar Gracias Su boleto, por favor Ya quiero llegar al Polo Norte Llegaremos, bienvenido a bordo Gracias Este Expreso Polar es maravilloso No, no es aquí Nos tocó el número 10 Mira, aquí está Ah, 10 El 10 Ahora, mira esto, Elby Aquí dice El Expreso Polar El mejor chocolate caliente del Polo Norte Creo que nos darán chocolate caliente en el viaje Sí Eso toman en el Polo Norte ¿A quién crees que veamos por allá? A Santa A Santa, sí Nos vamos ¡Grupa al Polo Norte! Sí A ver, a Santa Ya nos vamos Sí, ya quiero chocolate Todos a bordo Vamos al Polo Norte ¡Grupa al Polo Norte! Despídanse Despídanse Digan adiós Diles adiós, Elby Adiós, niños Vengan a bailar Bailar, bailar, bailar Aplausos sin parar ¡Al Polo Norte! ¡Sí! ¡Al Polo Norte! ¡Chocolate caliente! ¡Al Polo Norte! ¡Queremos tomar algo caliente! ¡Al Polo Norte! ¡Al Polo Norte! ¡Al Polo Norte! Mira, ya están empezando a servir Gracias Muchas gracias ¿Está caliente? Elby, por fin tenemos galletas y chocolate caliente ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡Uh! Ok, ¿qué te parece si leemos el libro del Expreso Polar, Elby? ¡Excelente! Sí, el Expreso Polar Pero, primero voy a probar esta galleta Deberías hacer lo mismo Sí, solo que se enfríe mi chocolate Un silencioso y lento... Empecemos ¿Quieres leerlo conmigo? Sí A lo lejos, sonidos chirriantes y fríos del metal Pero las campanas... Oye, ¿tienes tu boleto? Búscalo en tu pantalón Ahí lo tiene Ahí está, saliendo de tu bolsa Tan blanca como la luz de la luna A lo lejos se escuchaba el sonido de los búhos Aquí tienes, muchacho Gracias Gracias a ti Tiene un agujero ¿Tiene un agujero? Está disparando Qué lástima que no dice tu nombre, Elby Pensé por las luces que eras parte del árbol de Navidad No, pero podría ser parte del árbol Creo que te verías muy bien Ahora vas a autografiar el libro Bajo la luna de la luna Hobo Joe Gracias, Hobo Joe Creo que estamos a punto de llegar al Polo Norte Y es muy bonito, me encanta ¡Guau! Ya quiero ver a Santa ¡Es el Polo Norte! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es hermoso! ¡Elby, mira! ¡Los elfos! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es Santa! ¡Es Santa! Espera, ¿por qué está aquí? ¡Es Santa! ¡Adiós, Santa! ¡Llegamos al Polo Norte! ¡Sí! Creo que Santa subirá al tren ¡Oh! ¿Ok? Ok Sí, por eso nos detuvimos ¡Santa subirá al tren! ¡Con ustedes, Santa Claus! ¡Feliz Navidad! Tengo el primer regalo para alguien ¡Yo, yo, 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 yo! Sí, gracias, Santa ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Solo debes creer, Elby ¡Diles adiós! ¡Hay juguetes por hacer! ¡A mí, Santa! ¡Yo quiero un regalo, Santa! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¡Feliz Navidad! 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 ¿No puedes oírlo? Ok, cierra los ojos y cree muy fuerte en ti, ¿ok? Ahora inténtalo de nuevo, pero más cerca. Yo creo, yo creo. Puedo oírlo. ¡Sí lo escuchas! ¡Qué bien! Significa que Santa está siempre cerca de ti. ¡Qué bueno que pudiste ver a Santa, Elby! Oye, deberías guardar eso en un lugar seguro. ¿Dónde lo guardarás? Ah, en tu bolsillo. Guárdalo muy bien para que no se pierda porque ya casi bajaremos del tren. Pidamos más chocolate caliente. ¡Sí! ¡Muy bien! De Navidad. ¿Conoces la letra? Son muchos días. Va diciendo cada uno de los días. ¡Cinco anillos de oro! ¡Cuatro pajaritos, tres gallinitas, dos palomitas! Y el número cinco hay que repetirlo de nuevo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ay! Creo que nos adelantamos un poco. Ok, Elby, ya llegamos. Bajemos del tren, vayamos a casa y veamos lo que Santa nos trajo para Navidad. ¡Adiós! 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 ¡Divírtanse en el Polo Norte! ¡Nos vemos en el Polo Norte con Santa! ¡Espera! ¡Perdí mi campana! ¿Tu campana? ¿Se juro? Probablemente la dejé en el tren. Lo siento, Elby. Dejaste tu campana en el tren, ¿cierto? Sí. Ok, pero ¿sabes qué? Solo es una campana. Sí. Y el espíritu de la Navidad está en tu corazón. No en una campana, ¿ok? Siempre habrá más para el próximo año. Siempre y más. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera hemos visto qué trajo Santa este año. ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Curramos a casa y veamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, Elby! ¡Vayamos a ver qué nos trajo Santa! ¡Sí! ¡Bien, Ranger Elby! ¡Este es Mundo Dinosaurio! ¡Wow! ¡Aquí está el lugar donde podemos ver qué tan grandes son los dinosaurios! ¡Vamos! En esta parte del parque tienen dinosaurios animatrónicos. Sí. Mira este estegosaurio, ¿eh? Ve cómo se mueve. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, mira este! ¡Wow! ¡Sus ojos se mueven! ¡Wow! Es un increíble parasaurolophus animatrónico, ¿cierto? Sí. Es una pequeña familia de parasaurolophus. Sí. Mira, está la mamá, los bebés. ¡Ya los vi! ¡Qué bien, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Ahí hay más dinosaurios! ¡Ahí hay un velociraptor! ¿Lo ves? ¡Wow! Sí, no es tan grande, ¿verdad? ¡No! Pero apuesto que podría comerte completo. ¡Sí! Los velociraptoros. ¿Eso es una iguanodona? ¡Sí! ¡Iguanodón! La llamé iguanodona. ¡Wow! Es un amargasaurus. Es un increíble dinosaurio animatrónico, ¿no? Sí. Sus ojos pareciera que son reales. ¡Wow! ¡Wow! Es enorme. Casi como si pudieras tirarse y morderte. Sí, como un antropólogo. Un antropólogo no muere. Bueno, si no es un antropólogo, entonces, ¿cómo se llaman los dinosaurios que... ¡Wow, Elby! ¡Mira allá! ¡Es un T-Rex! ¡Un increíble T-Rex! ¿Y qué es eso? ¡Un pterodáctilo! ¡Un pterodáctilo y... ¡Un triceratops! ¡Impresionante! ¡Mira los brazos del pequeño T-Rex! ¡Sí! Creo que está enojado. ¡Mejor salgamos de aquí antes de que venga por nosotros! ¡Wow! ¡Es un lago! Me pregunto si habrá peces aquí. ¿Podemos alimentar a los cocodrilos? ¿Cocodrilos? ¡Uh! ¡Allá veo a los cocodrilos! Sí. ¿Bien? Yo primero. Aquí hay comida para pez. Dame. Toma, dales un poco. Esos peces se ven muy hambrientos. ¡Peces! ¡Sí! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡No tienes la bolsa entera! ¡Oh! ¡Se ve que están hambrientos! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Es un T-Rex! ¡Eh! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Es un... ¡Alosaurus! ¡Sí! ¡Alosaurus! ¡Es increíble! Todos estos son grandes dinosaurios. ¿Crees que quepan en el parque? ¡Sí! ¿Qué le pasó a tu pierna? ¡Ah! Olvidé decirte que estuve explorando y pisé hiedra venenosa. La verdad, da mucha comezón. Pero ya no importa. ¿Sabes por qué? ¡Porque en la tienda de regalos encontré! ¡Banditas! ¡Probémoslas! Quedó muy bien. Hay que poner otra. La hiedra venenosa provoca mucha comezón. Eso me recuerda que tengo una sorpresa escondida para ti en este parque. ¡Sí! ¡También tengo una para ti! ¿En serio? ¿Y cómo la encontraremos? Bueno, solo la vamos a buscar. Oh, está bien. Iba a darte pistas para encontrar la tuya. ¡Vamos a ver qué otros dinosaurios podemos encontrar en nuestras sorpresas! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¿Sabes qué tipo de dinosaurio es este? ¡Es un iguanodón! ¡Oye! ¡Los conoces a todos, ¿verdad? ¡Sí! Este fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto. ¡Wow! Además, fue el segundo en ser nombrado. Hablando de encontrar cosas, ¿cuál es mi pista? Oh, ¿te refieres a la pista para encontrar tu sorpresa? ¡Sí! Este dinosaurio está cerca de donde escondí tu sorpresa. Y probablemente comió muchos frijoles. ¿Frijoles? Sí, frijoles. Y dime, ¿sabes cómo se llama este, cierto? ¡Es Tiracosaurus! Sí, ¿sabías qué dicen? ¿Que podía correr a una velocidad de 32 kilómetros por hora? ¡Wow! Eso es bastante rápido, como en una manada, como esta manada aquí. ¿Cuál es la pista para mí? Está cerca de la jirafa. ¿Jirafa? No hay jirafas aquí, es un parque de dinosaurios. ¿Qué clase de pista es esa jirafa? ¡Estegosaurus! ¡Estegosaurus, está bien! Sí, vamos a tener uno de esos, ¿verdad? Sí. Sí, no hay duda de que tendremos un estegosaurus en el parque. Oye, ¿sabías que un estegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una pelota de golf? ¡Ah, sí! No es muy grande, ¿verdad? Y el del T-Rex era del tamaño de una nuez, eso es aún más pequeño. ¡Sí! ¡Hagamos una carrera! ¡Apúrate, Ranger Aaron! ¡Wow! ¡Ranger Elby, mira esto! ¿Qué encontraste aquí? ¡Es un Ultrasaurus! ¡Ultrasaurus! Estos se verían increíbles en nuestro parque, ¿verdad? ¡Wow! ¡Hay que seguir viendo! ¡Vámonos! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Espinosaurus! ¡Espinosaurus! ¡Son inmensos! Sí. Este podría ser un poco grande para el parque. ¡Oh, mira! ¿Eh? Son de origen africano. Si quisieras verlos, el problema sería viajar en el tiempo e ir a África. Lo sé. ¿Sabes Elby? Empiezo a dudar de que tengan jirafas por aquí. Yo todavía estoy tratando de averiguar qué dinosaurio comió frijoles. ¡Frijoles! Sabía que nunca lo entenderías. ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es otro Dilophosaurus! Es como el que viste, ¿cierto? ¡Sí! ¡Este sí da miedo! ¡Voy a buscarte! ¡Ahora corre! ¡Voy a alcanzarte! ¡Wow! ¡Ahora mira este! ¡Wow! ¡Va a salir y morderte! ¡Es un Triptosaurus! ¿Un Triptosaurus? Sí. Si fuera un Triptosaurus, sería tres veces más salvaje en lugar de dos, ¿no? No. De igual forma, es aterrador. ¡Te voy a volver a ganar! ¿Qué dice? Dime. ¡Saltasaurus! ¿Saltasaurus? Este es un dinosaurio de aspecto lindo, aunque es un poco grande. ¡Oh! ¡Viene de Argentina! ¿Sabes dónde está Argentina? No. En América del Sur. No creo que podamos viajar en el tiempo a Sudamérica. Además, si fuéramos allá, aprenderíamos a bailar tango. ¿Quieres bailar tango? Se baila así. No sé qué es eso. Te enseñaré. ¡Basta! ¡Hey! ¡Oye! Es casi la hora de la excavación de fósiles. ¿Listo para practicar tus habilidades de excavación? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, Reñeral B! ¡Esta es el área de excavación de fósiles! ¡Wow! ¡Oh, hay muchos más! Bien, Reñeral B, dime, ¿qué encontraste en la excavación? Tengo todas estas cosas. ¡Oh, wow! Eso es un diente de tiburón y un gusano y un caracol. Sé que eso no es lo que realmente es, ¿verdad? Sé que hay más dinosaurios por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Hey! Oye, mira, lee lo que dice aquí. ¡Triceratops! Sí, triceratops. En definitiva, voy a querer un par de estos en nuestro nuevo parque. ¿Te gusta la idea? No sabía que fue uno de los últimos dinosaurios en extinguirse, ¿tú sí? Tal vez podamos llevarlo a nuestro parque, sería genial. ¡Bien, vámonos! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Te gané! ¡Ey! Este es un... Ceratosaurus. Ceratosaurus. No soy muy bueno para pronunciarlo. Creo que es el único con cuerno que come carne. Probablemente podría caber en nuestro parque de dinosaurios. ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay hoy uno grande! ¿Qué es? ¡Un paquicefalosaurus! ¡Paquicefalosaurus! Este es un gran dinosaurio. ¡Wow! Con una especie de cabeza blindada. ¿Crees que le gustaba jugar a dar cabezazos? No lo sé. ¿Quieres intentarlo también? ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso dolió más de lo que pensé! ¡Ay! ¡Sí dolió! ¡Uh! ¿Cuál es ese? ¡Es un mini-mi! ¡Mina-mi! ¡No! ¡Es un min-mi! ¡No un mini-mi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Min-mi! Entonces, oye, este es de Australia, así que no creo que podamos volver y traerlo. No vamos a ir a Australia. ¡Te ganaré la siguiente! ¡Mira! ¡Ese grande de ahí! ¡Es un... ¡Silvasaurus! ¡Silvasaurus! ¡Sí! ¡Es increíble! Dijeron que encontraron un fragmento de esqueleto en un campo de vacas en Kansas. ¡Qué suerte que no lo encontraron en el excremento de vaca en Kansas! ¡Ja, ja, ja! Bien. Sé que nunca habíamos visto uno de estos antes. ¡No! Este es... Se parece un Pokémon. Sí, se parece un Pokémon, ¿no? Creo que lo recrearon. Dice que es un Stygimolo, pero solo encontraron la parte posterior de un cráneo. ¡Oye! ¡Velociraptor! ¡Velociraptor! Aunque no son muy grandes, ¿verdad? ¡No! No, ¿sabes por qué? Porque estos son de Asia. A los que estamos acostumbrados en el parque son los Velociraptor de Utah. Sí, de U-Hall. Sí, de U-Hall. No, no es U-Hall, es Utah. Utah. ¡Aquí hay otro grande! ¡Tiranosaurus Rex! Sí, o como los llamamos, T-Rex. En el parque tenemos muchos de estos, ¿no? ¿El T-Rex? ¿Sabías que sus brazos son tan cortos que ni siquiera puede rascarse la cabeza? ¡Wow! Eso sería realmente malo si hubiera tocado la piedra venenosa como yo. ¡Diría, no puedo rascarme la cabeza! Muy bien, Ranger L.B. Echemos un vistazo a la mina de Gemas Dino. Tienes tu bolsa de... ¿cómo se llama esto? Básicamente es tierra. Este parece un buen lugar para intentarlo. Bueno, aquí vamos. Sumérgelo en el agua y veamos qué puedes encontrar. ¡Wow! ¡Mira estos minerales! ¿Qué es eso? ¿Es un pedazo de cuarzo? ¡Wow! Creo que es un diamante. No creo que sea un diamante. ¡Oh, wow! ¡Mira eso! Tienes bastantes ahora. Creo que esa es obsidiana. Obsidiana. Pirita. Esa de ahí es pirita. Sí. Es oro falso. Hiciste un buen trabajo. Sí. Guardemos esto y volvamos a ver si podemos encontrar más dinosaurios. ¡Ey, oye! ¡Te volví a ganar! ¿Y cuál es este de aquí? ¡Un Gastonia! ¡Sí, es Gastonia! Espera, eso fue parte de tu pista. ¿Recuerdas que dijiste que la pista era que un dinosaurio debe haber comido muchos frijoles? ¡Es correcto! ¡Entonces es un Gastonia! Ya entendí. ¿Gas? ¡Tonia! Bien, hay una sorpresa escondida por aquí en alguna parte. Entonces, echa un vistazo a esta área de los Gastonia. ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Ah, ahí están! ¡Son dos huevos, sorpresa! Impresionante. Los abriremos más tarde después de ver más dinosaurios. Ok. Oye, es un... ¡Brachiosaurus! ¡Brachiosaurus! ¿Sabías que esta fue una de las criaturas terrestres más grandes de toda la Tierra? ¡Wow! Tienen el cuello muy largo, tanto como una jirafa. ¡Sí! La pista que dijiste de mi sorpresa era la jirafa. ¡Correcto! ¿Es esto? ¡Sí! ¿Aquí está? Bien, me pregunto dónde. ¡Ahí está! ¡La encontraste! Aquí vamos. ¡Es un esqueleto fósil! ¡Genial! ¡Gracias! Volveremos y abriremos esto. Bien, Ranger LV, estamos de vuelta en el centro de control. ¿Quieres abrir tus huevos primero? ¡Sí! Bien, adelante, hazlo. Ok. Está muy bien cerrado. ¡Listo! Oye, parece un rompecabezas. ¡Lo sé! Creo que es un dinosaurio porque está en un huevo de dinosaurio. Eso parece. ¿Cuál dinosaurio crees que es? No lo sé. Creo que es... No lo sé. Veamos si lo podemos armar y averiguar qué es. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Gracias! Creo que sé qué dinosaurio es. ¿Y tú? Sí, creo que empieza con la A. No le digas a nadie. Y veamos si nuestros fans pueden escribirlo en los comentarios. ¡Sí! Ahora veamos. ¿Qué más tenemos aquí? Es otro huevo de dinosaurio. O armo el mío primero. Sí. Aquí tienes. ¿Qué será? Dice que es... un esqueleto fósil. ¡Oh, guau! ¡Mira todas estas piezas! Ven manos a la obra. Parece que hemos terminado. Fue algo complicado armarlo todo. Es un Acrocantosaurus. ¡Guau! No he escuchado hablar de ese dinosaurio antes. ¡Oh! Este se verá muy bien en nuestra pequeña mesa de colección de dinosaurios. Sí. Sí. Bien, un huevo más para ti. Sí. Adelante. ¡Oh! Es otro rompecabezas. Bien, ahora que has terminado, ¿qué dinosaurio es ese? Creo que empieza con P. No se lo digas a nadie. Veamos si nuestros amigos en casa lo pueden adivinar en los comentarios. ¡Sí! Y mientras se escribe en los comentarios, tal vez puedan decirnos qué dinosaurios debemos poner en nuestro nuevo parque. ¡Sí! ¡Lo logramos! Hoy estamos en el zoológico. ¿Estás emocionado? Ajá. ¡No estoy! Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¡Mira! ¡Un letrero! ¿A dónde quieres ir primero? ¿Con los pericos, con los leones o al baño? ¡Leones! ¡Leones! Entonces, allá. ¡Hay que ir corriendo! ¡Park Ranger Elby! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ajá! ¿Qué estarán planeando ahora? Parece que los Park Rangers Aaron y Elby dejaron solo su parque de dinosaurios. Llegó la hora. ¡Uh! ¿Vemos los elefantes? ¿Y a qué? Pero no me grabes aquí. Graba los elefantes. ¡Guau! ¡Mira ese elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Está hermoso! ¿Ya viste? ¡Lanzó agua! ¿Le tomaste una foto? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Mira! ¡Viene de regreso! Oye, ¿viste esa nube de polvo que se formó? Sí. Hizo como... Y salpicó a él. No entiendo por qué se ponen arena en la espalda. Ni yo. ¡Mira! Lo está haciendo otra vez. ¡Qué raro! ¿Qué le pasa? Necesitará tomar un baño. Me llamó mucho la atención su comportamiento. No pensé que ellos hicieran eso. Este vidrio está algo sucio. Sí. ¡Mira el estaque que tienen! ¡Uy! Está haciendo sus necesidades. ¿Crees que los elefantes se lancen al agua como tú y yo? Debe ser delicioso refrescarse ahí. Secuestraré a la nueva cría de Apatosaurus desde su prado mientras ellos ven a los elefantes. Elefantes. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Ves a los leones? Sí. ¿Dónde? Yo no los veo. Por allá. ¿Dónde? ¡Oh! Ahí están. Sí. ¿No será solo...? Espera. ¿Está al lado de esa cosa? ¡Que sí! Ahora sí, ya lo vi. Espera. ¿Hay otro? ¡Mira! Está ahí. ¿Ya lo viste, Elby? Sí. Por lo que veo, hay dos leones. Macho y hembra. Eso parece un león y una leona. Solo están descansando, ¿cierto? ¡Ah! Tienen calor. Hay que ir a otro lado a buscar más sombra. Ahora, solo tengo que activar mi nuevo dron. Ahí está. Ahora, haré que el nuevo dinosaurio salga de ahí. ¿Qué tal el coyote de allá? Claro. Yo lo hice hacer eso. ¿Qué? ¿Ahora eres el correcaminos? ¿Qué le hiciste? ¿Te perseguí al coyote? Ok. Vayamos a ver si encontramos serpientes. Allá. Nadie me detendrá. Perfecto. Mira eso, Elby. Es la culebra de agua de diamantes. Está durmiendo, pero esta de aquí no. Mira, mira. ¿Viste cómo se metió el agua? Qué bonita. Parece que va a salir. Guau, es una serpiente índigo. Mira, no se mueve. ¿Qué? Hay un parpenter en ti ahí. ¿Cómo estarán nuestros dinosaurios en el parque? Creo que están bien. No sé, seguro que todo está bien allá. Qué rico está el helado. ¿El tuyo de qué es? Mira, dice, viento salvaje. Es un simulador de tornados. ¿Quieres entrar? Sí, sí quiero. Entra tú, porque yo tengo que pagar. Entra tú también. Entonces, los dos. Sí. Ok, hagámoslo. No pasa nada. Ya me puse nervioso. No sé qué vaya a pasar. Elvi, mira. Mira, está saliendo aire. 55. Ahora empieza más fuerte. 72 kilómetros por hora. Se voló tu corra. 88. Apágalo, apágalo. 96. Mira aquí la velocidad. 125 kilómetros. Apiertas tu corra. Mira, Aaron, mira esto. A ver si te puedes poner la corra otra vez. Qué buena experiencia. Sí, es cierto. Ya estamos saliendo del tornado. Excelente experiencia, ¿no, campeón? Todo sale de acuerdo al plan. Los drones dejaron la puerta abierta. Ven, pequeño dinosaurio. Ven aquí. Obedece. Ven a ver esto. Nos está mirando a los dos. Ay, no, se volteó. Es un gorila, ¿no? Sí. Nos vemos. Adiós. Adiós, señor gorila. ¿Listo para viajar en tren? Listo. Sí, hay que subirnos. ¿Dónde nos sentaremos, Aaron? Tú siéntate allá. Ahí quería. Nos encantará ir adelante. Sí. Llegó la hora. Es hora. Chú, chú. Ponte la corra en modo aire. Uh, ya está. ¿Qué tal ese vehículo de su party? No me gustó. Un túnel. Oh, el túnel. Mira, unas cabañas. Qué bonito jeep. Este sí me gusta. ¿Qué es eso? No sé. Esa es la estación. Sigamos el recorrido. Un caimán. ¿De verdad? Sí. No lo sé. Es demasiado grande. Guau, es más grande que los del parque caimán, ¿cierto? Está impresionante. ¿Ya viste? Se movió. Sí, movió la cola. Su cola está subiendo. Ahí va. Mira, su cola sube. Y ahora, movió la pata. Oye, se movió. Tal vez solo se tiró un gas, así como tú lo haces. Sí, puede ser. Por aquí. No tengas miedo, pequeñín. Te tengo. Mira, un tiburón. Guau. ¿Ves al tiburón? Oh, ahí viene. Ahí viene. Uh, ese de ahí es, no sé qué sea, tal vez un pez gato. No, es un tiburón. ¿Es un tiburón? Un tiburón. Y es lo suficientemente grande para comer. Oye, hay un tiburón. En la esquina, de allá. Oh, sí, está allá. Sí. ¿Tienes idea de qué tiburón es? Es un punta negra de arrecife. Guau. Elby, mira estos pingüinos. Qué bonitos. Y eso que hace calor. Creo que les gusta más estar adentro con el aire acondicionado. Sí. Hay que ir adentro. ¿Qué están haciendo? Mira, cañón raptor. ¿Quién diría que tienen raptors aquí? Vayamos a ver. Guau. Entramos a la caula de los raptors. Sí. Espera. No veo raptors aquí. Ni yo. Pájaros. Son solo aves. Ese de ahí es un cóndor real. Está raro. ¿Quieres una foto? Sí. Oye, una pluma. ¡Qué cool! La pluma cayó cerca de su agua. Sí. ¿Quieres adivinar qué ave es esa? ¿Un raptor? Sí, parece un raptor, pero es un ave rapaz. De hecho, es un águila coronada. Hazlo, hijo. ¡Selfie! No, no. Una selfie. Al ave. Mira esta águila arpía. Toma una foto. Está posando. Dice, sí. Tómame una foto. Oh, perdí el interés. Todavía no veo raptors por aquí. Bueno, velos y raptors. Oye, mira. Es un oso negro. ¡Guau! Es enorme, ¿verdad? Sí. Y ese de ahí parece de otra raza. Es marrón. Está bonito. Oye, ¿qué tal? ¡Mira este puente! ¡Oye! ¡Espera! Es una grulla cueniblanca. ¿Por qué se llama grúa? ¿Pude levantar cosas? No grúa. ¡Grulla! Así se llaman. ¡Video! ¡Video! ¡Ah! ¡Ya basta! Deberías enfocar a la grulla. A mí, no. Necesitamos un buen video. ¡Qué tierno! ¡Se acude sus orejas! Sí. Parece una estatua. ¿Una estatua? Sí, exacto. Porque no se mueve. Así es. ¿Ya viste? ¡Se movió! Creo que movió su cabeza cinco centímetros. Eso debió ser mucho moviñito para él. ¡Mira, Girú! ¿Qué? ¡Qué se gustó! Sigamos el recorrido. ¡Guau! Mira las cebras. ¡Guau! Creo que no es como la que vimos en la Feria Renacentista. Era un cebrasno. Sí. Una cebra cruzada con asno. ¡Cebra! No me grabes. Graba a la cebra. ¡Cebra! ¡Oye, mira! Podemos refrescarnos en el parque acuático. ¡Hay que ir! Jajajaja. ¡Woohoo! ¡Cebra un cheo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! Ahora por aquí. ¿Te divertiste en el agua? Sí. Te empapaste. Yo no, pero estás fresco, ¿cierto? Sí. Regresemos al T-Rex Ranch y veamos qué tal están los dinosaurios. Ok. ¡Wow! ¡Mira toda esta nieve! ¡Wow! ¡Ranger el B! Oye, ya era hora de que nevara en Texas, ¿eh? Ahora eres un dinosaurio come nieve, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¿Crees que haya mucha nieve para hacer un muñeco? Me imagino que sí. ¿Eso crees? Ah, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Crees que los dinosaurios estén bien en el parque? No lo había pensado. Ah, supongo que sí. Estarán bien. Sí, claro. ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo olvidé! ¿Recuerdas el otro día que estaba haciendo un recuento de dinosaurios y vi esos huevos de stegosaurus? Creo que todavía están ahí. ¿Tú qué crees? No, no lo creo. No, 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 no. Ok. Bueno, tal vez estén por aquí. No. No, no están allí. Tienen que estar aquí. ¿Crees que están por allá? Sí. Vamos a buscarlos. Pero espera, Ranger el B. ¿Qué vamos a hacer? Si los encontramos, ¿cómo sabremos si sobrevivieron? Ajá. Mi termómetro. Ah, muy bien. Trajiste tu termómetro. Bien. Sí. Veamos si podemos encontrar esos huevos. Tal vez por el árbol. ¿Por el árbol? No, no sé. No veo nada por ahí, la verdad. No. Espera un minuto. Espero. Espero que estén los arbustos. Espero que estén los arbustos. Tal vez estén ahí. Nada. Nada. Bueno. Escucha cómo cruje la nieve. Oh, sí. Crujiente y helada. Mira. Son como tres centímetros de profundidad. Sí. Esto es excelente. No puedo esperar para ser un muñeco de nieve. Sí. ¿Crees que encontremos algo en este árbol? No, nada. Solo nieve. Quizá arriba. No, no hay nada. ¿Hay alguien ahí? Ok. No hay nada aquí. Terminamos. ¿Y en el patio? Oh, sí. Tienes razón. Muy bien. Vamos. Entremos al patio trasero. Oh, no. Está congelado. ¿En serio se congeló? Wow. No puedo poner la combinación. Ah, ok. Vamos a entrar por la casa y saldremos al patio. Muy bien. Vamos. Muy bien. Ya estamos aquí. Ranger L.B. Revisaré. ¿En dónde crees que estén? ¿Dentro del asador, tal vez? Mira esto. Oh, ¿ya viste cuánta nieve tiene acumulada? Es mucha, ¿no crees? ¡Guerra de nieve! ¡Toma esto! ¿Cómo? ¡No! ¡Me atacaste con una bola de nieve! ¡Qué malo eres! Sí. Debemos concentrarnos para encontrar esos huevos. ¡Lo haré! De acuerdo. Espera. Oye, un minuto. ¿No abre? La dejé abierta el otro día. Oh, muy bien. Pensé que también se había congelado. Sí. Y lo está. Debemos estar muy atentos. No sé cuántos hay. Busquemos. ¿Sí ves alguno en alguna parte? Creo que eso es solo nieve. No hay... ¡Oye! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Ahí hay uno! Revisando su temperatura. Sí, es mejor que lo hagas. ¡Menos dos grados! ¿Menos dos grados? ¡Lo llevaremos! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer para calentarlo? En mi mochila. Oh, sí. Usa tu mochila y coloca el huevo adentro para calentarlo. Ah, sí. Eso ayudará mucho. Buena idea. Hay que ir a casa. No recuerdo cuántos huevos conté el otro día, pero sé que había dos o tres. Oh, no. Hay que buscar a ver si encontramos más. Oye, los otros dos huevos deben tener hipotermia ahora. Oh, sí. Lo entiendo. Estemos atentos por si vemos algo más. ¿Ya ves algo? Bien. ¡Ahí! ¿Lo viste? ¿En qué parte? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no! Parece que se está hundiendo. Elby, ¿cuál es su temperatura? Menos uno. ¿Menos uno? Oye, hace mucho frío. No queremos que los dinosaurios se congelen. Rápido, mételo en tu mochila. Ok. Está por aquí. Oye, mira cuánta nieve. Es mucha. Sí, claro. La cerja tiene mucha nieve también. Dime. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Por qué no raspas un poco y ves cuánta nieve acumulas? ¡Wow! ¡Qué bien! Es mucha nieve. Es mucha nieve. ¡Inicia el bombardeo! ¡Ah, no! ¡Me volviste a atacar! Sí. Te gusta atacarme con nieve, ¿eh? Ahora vamos a... Podemos ir por allá. ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh! ¡Encontraste otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo del árbol. ¡Oh, ya lo vi! ¿Cuál es la temperatura? No es cierto. ¿Qué pasa? Menos dos otra vez. ¿Menos dos grados? Bien. Coloca ese huevo en tu mochila y vámonos ya. ¡Rápido! Hay que irnos antes de que terminemos como paletas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor revisemos en la piscina para ver si no nos falta otro. ¡Es verdad! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Es hora de nadar! Bien. ¡Concentración! ¡Oh, no! ¡Está congelada! Oye, es todo lo que usamos para el verano, pero parece que ya no lo podremos utilizar. ¡Oh, ahora están cubiertos de nieve! Sí. ¡Qué mal! ¡Mira toda esta nieve! Es que... ¡Es mucha! No puedo creer que haya tanta nieve. Un minuto. ¡Mira cómo se ve la piscina! No está hecha hielo. El invierno no le afectó. ¡Oh, muy bien! Oye, tenemos que volver y tratar de encontrar ese huevo de Stegosaurus. Es el que nos hace falta. Tal vez nos falte uno. Creo que podríamos haberlos encontrado todos, pero debemos estar seguros. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué harás? Pero dime... ¿Qué vas a hacer, eh? Haré un ángel de nieve. ¡Ah, muy bien! ¡Quedó increíble! ¿Ahora qué harás? Un muñeco de nieve. Es muy poca nieve. No creo que puedas hacer un gran muñeco. Ahí está mi muñeco de nieve. ¡Oh, sí! Con sus dos orejitas arriba, luego lo derivamos. ¡No! ¡Pobre muñeco de nieve! Y con la nieve ahora atacamos al regalo. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Sabes qué? No estoy listo para esto ahora. Oye, espera. Tenemos que seguir buscando si hay otro huevo aquí. No creo que esté muy lejos. Tal vez por ese árbol. ¿Ves algo por ahí? ¡Aquí! ¿Ahí qué? ¿Qué es? ¡Oh, espera un minuto! Eso no es un huevo. Es una... ¿Nerd Blaster? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que Ranger Jane nos dejó esto para una futura aventura. ¿No crees? Las pelotas de tenis están congeladas. No, es solo un poco de nieve. No es nada. Oye, vayamos adentro y abrámoslo de una vez, ¿te parece? Sí. Muy bien. Mientras tanto, lo pondremos sobre la mesa. No lo vayas a olvidar. Te voy a decir otra cosa. ¿Qué? Aún nos falta revisar otra zona del patio. ¿Por allá? Sí, por allá. ¿De acuerdo? Oh, espera, espera, espera. ¡Mira esa palmera vieja! Parece un poco extraño. ¿Una palmera llena de nieve? No encuentro nada. Solo hay nieve en este lugar. Creo que revisamos todo aquí, excepto tal vez a esta esquina. No creo que queden más huevos. Podemos entrar. Oye. Oh, ¿qué encontraste? Mira, encontré un juego de mundo jurásico. Oye, Ranger J te vio dejar esto para nosotros también. Sí. Ok, vamos por los huevos y entremos a la casa. Sí, ya está haciendo frío. Toma los huevos. Muy bien. ¿Qué? ¡Cayeron en la piscina! ¡Recógelos! ¡Oh, no! ¡Se están alejando! ¡Rápido! ¡Oh, qué hago! Ya tienes uno, pero... ¡Soba el otro! ¡Hace falta uno! ¡Me voy a meter! ¿Qué estás haciendo? ¡No te puedes meter ahí! ¡El agua está fría! ¡Se vas a cungelar! ¡Está muy fría! ¡Rápido, Elby! Ponlos de nuevo en la mochila. ¡Oh, me estoy congelando igual que ellos! Muy bien. ¿Ya los tienes? ¡Ah, el juego también! ¡Sí, ya voy! Tienes que entrar para quitarte los zapatos porque... ¡se congelarán tus dedos! ¡Oh, sí! ¡Patinaré sobre hielo! ¡Hace frío! ¡Uh! Ok, Ranger Elby. ¡Qué bueno que ya estamos en un lugar más agradable, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido estar en la nieve! Sí, seguro que lo fue y además inesperado, ¿no? ¡Uh! Sin embargo, debemos asegurarnos de calentar estos huevos porque queremos que nazcan sanos y salvos. Tal vez podamos ponerlos aquí, que estén todos juntos y con esto podremos recuperarlos a todos. ¡Sí, gran idea! Entonces, hay que ponerlos aquí. ¿Cuál de estos regalos quieres abrir primero? ¡Wow! ¡Es una Nerf Blaster espectacular! ¡Sí! ¡Esta dispara pelotas Nerf! ¡Las dispara para jugar con el perro! ¡O más bien con el gato! ¡Con Bebbles! ¡Está listo! ¿Ahora cargamos? ¡Uh! Creo que ya está cargado. ¡Con mucho cuidado! ¡Está bien! Mira, aquí dice, nunca mires directo al cañón. No lo hagas, ¿eh? ¡Oh! ¡Le disparaste a un huevo! ¡Oh, no! ¡Ya perdimos un dinosaurio! ¡Oye, mira! ¿Qué? ¡Esto no es un dinosaurio! ¿Estaba dentro del huevo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ese no es un huevo de dinosaurio! ¡Es un huevo sorpresa! Ranger J debe habernos dejado todo esto con las otras sorpresas. Muy bien, entonces, ¿y algunos juguetes sorpresa de Jurassic World? Y apuesto a que hay más. Pero antes de abrirlos, quiero ver que esto funcione. ¿Te parece? ¡Oye, Bebbles! ¡Mira esto! ¿Viste cómo dispara? ¡Sí! Creo que sí funciona. Bien, ahora abramos el juego de Jurassic World y veamos qué tal está. Está bien. Conoces las reglas, ¿verdad? Sí. Tú tira primero. ¡Lo haré! Te tiene que salir seis para mover a tu jugador. ¡Oh, salió cuatro! ¡Lo siento, me toca! ¡Oye, me salió un seis! Voy a hacer el verde, ¿ok? Ahora iré al inicio y te toca. Muy bien. ¡Seis! ¡Qué bien! Ahora coloca tu color ahí. Está bien. ¡Exacto! ¡Dos! ¡Sacaste dos! ¡Ganaste! ¡Bien! Veamos qué hay aquí. ¡Uh! ¿Qué es? ¡Wow! Se parece a un teranodont. ¡Sí! ¡Así es! ¡Vuela! Ya tienes un teranodont. Lo golpeo y se rompe. ¡Oh! ¡Oh! Oye, espera, hay dos aquí. ¡Mira esto! Ese no es un juguete sorpresa. Es un... ¡Es un huevo de chocolate! ¡Oh! Lo es. Pruébalo. Tal vez debimos abrir eso con un martillo para ver qué había dentro. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh! Veamos qué hay. ¡Bien! Es un... ¡Stigy Molog! ¡Sí! ¡Lo abrimos! ¡Oh! Oye, también hay dos adentro. Y creo que hay otro huevo de chocolate. Tal vez deberías dejarlo ahí para otra ocasión. Parece... ¡Oh! ¿Qué será esto? ¡Oh! Creo que es... ¡Parasaurolophus! ¡Parasaurolophus! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Listos! ¡Inicia el combate! ¡Oh! Oye, la pasamos muy bien en esta tormenta de nieve. ¡Lo comeré! ¡Gracias!